Hola, hola amigos, en esta oportunidad acompáñame a hacer un lindo detalle de Merlina. Sé que te encantará, será algo fácil, rápido y sencillo. Te estaré mostrando los materiales y el paso a paso. Sin más nada que decir, empecemos. Amigos, por acá les muestro los materiales que voy a utilizar. Por acá voy a trabajar con Merlina. Vean, esto lo imprimí en papel fotográfico, por eso es que se ve así brillosito. Ustedes también lo pueden imprimir en papel opalina. Por acá imprimí esta manito, no sé si la vaya a utilizar. Veremos cómo será el proceso de este detalle. Tengo por aquí una cinta. Yo tengo rosada en este momentico, pero ustedes pueden utilizar morado. Por aquí tengo el papel globo, también llamado papel seda. Voy a utilizar morado claro, morado medio y rosadito. Por acá tengo la cajita que voy a utilizar. Esta mide 14,5 y por acá mide 8. Voy a utilizar también esta base de cartón. Ustedes saben que ya utilizo cartón maule. Y esta mide 18,5 y 14,5. Voy a utilizar estos palitos más adelante, que creo que lo voy a utilizar con esta base. Y veremos cómo será todo este proceso. Sin más nada que decir, continuemos. Por acá tengo la cajita y la base. Lo que hago es medirla y con este tamaño está perfecto. Lo que voy a hacer es recortarle la parte de arriba. Para que me le dé una forma más bonita y no sea todo recto. Por acá ya voy a recortar lo que había remarcado con el lápiz. Y nos tiene que quedar de esta manera. Aquí voy a proceder a colocarle los palitos de pincho. Pero lo voy a colocar primero en la caja. Le colocan un poquito de silicón y lo que hacen es pegarlo. Y aquí lo tengo listo y ahora sí le voy a pegar la base. Pero antes los palitos me quedaron muy largos, así que los recorto. Antes de pegarlo, voy a recortar las imágenes que tengo por acá. Para dejarla lista antes de pegar la base a mi caja. Por acá les muestro cómo quedó, así completica. Y esta es una de las maneras que pueden utilizarla. Esta sería como la primera opción, dejarla así completica. En este caso yo sí la voy a recortar porque la quiero de esta manera. Y vamos a ver cómo nos queda. Esta sería la segunda opción que yo les doy. Voy a recortar también lo que sería la mano. Ya por acá las tengo listas las dos. Y ahora sí voy a proceder a colocarla en mi base. Por acá lo que hago es remarcarlo con el lápiz para saber dónde voy a colocar silicón. Ya por aquí lo tengo listo y ahora sí voy a proceder a colocarle silicón. De esta manera ya tenemos nuestra base lista. O por lo menos una parte. Este sobradito lo quise así porque quise que me sobresalera del marco. Ahora lo que voy a hacer es colocarle la frase feliz día del niño en la parte de arriba. Por acá ya empiezo a hacer lo que sería la frase. Y le voy a dar un decorado. Algo que se vea bonito, llamativo. Y estoy manejando el mismo color de la temática de Merlina. De esta manera nos quedó la base de la cajita. Y ahora sí voy a proceder a pegarla junto con la cajita. Le colocamos silicón y ya lo que hacemos es pegarla. Miren qué hermosa quedó nuestra cajita. Así quedó en la parte de atrás y en la parte de adelante. Ahora sí voy a proceder a colocarle la cinta en la parte de adelante. Lo que hago es medir, recortar y pegarla. Le quise colocar esta cinta brillosa para que se viera más bonita y decorara más la caja. Ahora sí vamos a utilizar el papel globo. Y como ven tienen que hacer el mismo procedimiento. Hay muchas técnicas pero yo utilizo esta. Lo que hago es arrugar el papel y ya luego lo que hago es recortarlo. Por acá ya tengo listo el papel. Lo que hago es colocarlo dentro de la caja y ya ahí ustedes colocarían los dulcecitos. Esta sería la primera opción que les doy. Aquí ya la tengo vacía y lo que voy a hacer es colocarle un pedacito de oasis floral. Lo acomodo que me quede bien la base y me quede ajustadito. Aquí lo que hago es colocarle unos dulces, unas galletitas, chocolate y un cereal. Ya con el papel globo lo que hago es terminar de rellenar para que no se vean esos espacios vacíos. Aquí lo que hice fue colocarle un lacito bonito ya que me pareció que se le vería muy bonito. Y de esta manera nos quedó. ¿Qué les pareció? Amigos si les gustó no se olviden compartir y darle like. ¡Gracias! ¡Gracias!